Cubrimos el cierre del proyecto Alimentación Saludable que fue creado por dos jóvenes educadoras del CAIF Los Colonitos de aquí de la localidad, Vanina Rodríguez y Daniela Díaz. Bueno, fuimos invitadas con el programa, allí asistimos y bueno, tenemos este material para compartir con todos ustedes. Su entorno dependerá de la elección. La familia es el principal agente educador en la vida de un niño, mientras que en la escuela reforcionan los mayores aprendidos en paz. Eso también debemos tener en cuenta, porque a veces como la controversia no les va a pasar todavía, pero que en la escuela pasa, por ejemplo, con los deberes de los niños. En la escuela siempre hay una pelea entre la maíz y los padres, porque dónde es que tenemos que enseñar, si en la escuela les enseñaron, en ambos lugares les vamos a enseñar, pero en los niños donde van a estar toda su vida es en la familia. Según los niños en relaciones con los alimentos, van formando secesiones, tanto positivas como negativas, con los alimentos que van a afectar sus hábitos de comer en la vida adulta. Dependiendo de la experiencia que ellos tengan con los alimentos, pueden tomar un sentimiento positivo o negativo con ese alimento. Y acá hay un ejemplo. Si se castigan a los niños por no comer verduras, por ejemplo, entonces lo retamos porque no come verduras. Ellos quieren una asociación entre verduras y castigos, y menos no quieren. Y así mismo forman una asociación entre golosinas y premios. Entonces ellos hacen la asociación. ¿Qué es eso? Es olvidarse de estudiar. A veces les pasa que estamos arriba y todo el tiempo y en ese momento el niño no va a comer el alimento. Tenemos que tratar de no faltar estudiarlo. Esto le hace un castigo de comer frutas y verduras, por ejemplo. Tenemos que los niños asociar a la diversión y memorias positivas con comer estos alimentos saludables. Evitar el uso de alimentos como premio. Si comes la verdura, después te doy la golosina, por ejemplo, o te doy algo que a la uña le guste mucho. Sacar de la vista los alimentos azucarados y grasosos para evitar la competencia con alimentos saludables. ¿Le ha pasado que, por ejemplo, al huarzan a las 12 de mediodía y a las 11 y media le están pidiendo galletas? Sí. Entonces el niño come galletas 11 y media, olvídense que a los mediodía van a comer la comida. Además el sabor dulce, el sabor dulce y el sabor salado. Porque a los niños les gustan mucho las galletas saladas también. Es como que siempre está con una galleta con el mano de la mano. Y eso también. Los niños, hasta los 2 años, hasta los 3, hay que intentar de no incorporarles sal a las comidas. Porque ellos se acostumbran mucho al sabor salado, entonces van a comer una verdura que no tiene mucho sabor y ahora quiere. Y hablar con otros padres y compartir ideas y recetas que fue lo que hicieron en el país. El tema del grito, de llevar recetas, le hicieron recetas, le hicieron cocinar, esas cosas así, con verduras, con frutas. La variación de los alimentos estimula la vida del niño y garantiza el consumo de golos de los clientes que favorecen el crecimiento y el beneficio de la nutricional. ¿Conoce este dibujo? ¿Lo han visto? Sí. Estas son las gadas, guías alimentarias basadas en alimentos, es la de Uruguay. Cada país tiene una gada diferente. Entonces acá lo que ven son, esto es para la población en general, pero ya los niños de 2 a 3 años ya comen todos los grupos de alimentos. Entonces, en Uruguay está cereales y leguminosas, verduras y frutas como mayor cantidad. ¿Vieron que tienen diferentes tamaños? Estoma grande, carnes y huevos, leches y quesos, mediano y dulces. Las gadas sí las necesitan, pero en menor cantidad y Uruguay incluye el agua en todos los tiempos de comida. En cada grupo hay agua. Por ejemplo, la de Estados Unidos incluye también la actividad física. Uruguay todavía no la escuchó. Por ejemplo, un triángulo tiene una canerita con un niño haciendo actividad física y no tiene el de agua, porque en cada país es diferente. Lácteo. Lácteo se refiere a leche, a yogur y a queso. ¿Cuánto debemos comer? Deben comer dos porciones al día. El nutriente clave, el calcio, que es el mineral fundamental para el desarrollo de los huesos. Hasta los 19 años los niños crecen en altura, los huesos les crecen. A partir de los 19 años ya no crecen mal los huesos, entonces debemos incorporar que siempre. ¿Cansan de hablar de que la leche es mala? ¿Que no hay que tomar leche? ¿Alguno han tomado la decisión de no darle ningún lácteo a su hijo? Por ejemplo, todos los niños toman algún tipo de lácteo. ¿Qué pasa con la leche es mala? Hay una controversia que la leche es mala, que tiene esto, que tiene no. Hay niños que toman, por ejemplo, mi hija 2, tomaba un litro y medio de leche todos los días. Entonces, ¿qué hacía? Desayunaba, barro en la leche. Llegaba de la escuela, tenía que comer. Decía que no tenía hambre. Comía esto y después a la una de la tarde estaba pidiendo la taza de leche. Entonces, después de la tarde tomaba de nuevo y a la noche no quería nada y tomaba dos tazas de leche. Entonces, entonces decía que estaba mal, que no, pero hasta le fue la perra y a la perra así le dieron hola a mí no. Pero ese es el tema, hay que tomar dos porciones de lácteo. ¿Cuántos son dos porciones? Una taza de leche, un vasito de yogur o una cucharada de queso. Esas son tres porciones, hasta tres porciones al día pueden comer dormidos. Pero no tomar, o sea, intentar que sea en desayuno y en merienda. Y que mi almuerzo y mi cena puedan incluir el queso, como queso rallado o en alguna salsa blanca, pero no la taza de leche. Que el niño se acostumbra a eso y lo llena. Les pasa que la leche de vaca, antes cuando los niños son más chiquitos, a veces les decían que no tomaran más el teta de la mamá y le dieran leche de vaca para que duerman más. Porque la leche de vaca es bastante gordo, tiene mucha gracia. Entonces, ¿qué pasa? Le daban una taza y el niño dormía toda la noche. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna de los niños no les gusta los lácteos, no les gusta la leche? O a todos les gusta. Porque también los lácteos se pueden incorporar en salsas blancas, en puré, en licuado. En serio, le tuviste con la importancia de consumir estos alimentos. No hay que obligarlos. Sea creativo o incorporar en otras preparaciones. Cuando a los niños no les gusta la leche, hay que intentar incorporar otras preparaciones. En los purés, en la salsa blanca. De forma que pongan dos porciones al día con su salida. ¿Alguna de los niños no les gusta el pescado o no consume el pescado? ¿O todos comen? ¿No les gusta el pescado? ¿En la tarata, esto sí? Por ejemplo, el pescado es uno de los demás. Ahí está. Tenemos que tener en cuenta que... Ah, ahí está. Está. Eso está la otra. ¿Qué pasa? A veces los niños van a algún lado y comen todo. Pero cuando van a sus casas están acostumbrados a algo y ya eso no lo quieren. A veces pasa que dicen, no, mi hijo comió pescado en la casa del fulanito. A veces dicen, no, mi casa nunca comió pescado, por ejemplo. Los niños son inteligentes. No, son niños. Entonces, debemos alternar pollos, pescado, carne roja, cerdos, pistas y adjuvencias. Debemos ir mezclando el ojo. Entonces, ¿cuánto debemos comer al día? Una porción al día. ¿Sus hijos, por ejemplo, comen al barzo y cena carne? Sí, bueno. Tenemos que intentar, de a poco, ir incorporándole la idea de que el niño debe incorporar una vez sola al día carne. Es que no es necesario que incorpore dos veces al día. Está también la controversia porque comemos muy poquito. Pero sí, con una vez al día alcanza. Porque, ¿qué pasa? Los uruguayos son muy carnívoros. Comemos el doble de carne y muchas veces solamente comemos carne roja. Entonces, hay que intentar incorporarle en un solo tiempo de comida. Preferiblemente, eso depende de los horarios del padre. Porque a veces pasa que al almuerzo no hay tan, ellos prefieren dárselo a una cena. Pero preferiblemente se aconseja en el almuerzo. Porque hay que pasar la cena, el niño cena y se acuesta. Entonces, la carne es muy difícil de digerir. Entonces, lo ideal es que lo haga solamente en el almuerzo. Aportan proteínas y el utilidad de claves es hierro y zinc. Compone el fundamental de la sangre, capta el oxígeno a nivel pulmonar y transporta todas las células del organismo. Y aumenta su deprita y evita la alemia. ¿Alguien ha tenido alemia, por ejemplo, de chiquito? ¿Alguien ha tenido alemia cuando estuvo a su hijo? ¿No? Y formas de preparación. En milanesas, en carne, salón, en la plancha, en tujo, en los pasteles. Esto también, debemos ser creativos e incorporar la carne con ciertas verduras. Les pasa que a veces no comen el puré, pero si hacen un puré de papa y carne, entre verados sí lo comen, por ejemplo. Y debemos tener en cuenta que la cantidad no se va a comer. Imaginad que sé que nosotros, más o menos, nos comemos entre una o dos milanesas. Un niño de dos a tres años no va a comer una o dos milanesas. Y a veces no come porque es lo único que le damos. Primero le damos la carne y después le queremos ofrecer verduras. Y no la va a comer porque la carne lo llena antes. Entonces, lo ideal es cuando le damos su platito, que el niño tenga su plato también. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese caso? A veces, cuando le damos de nuestro plato, ¿qué pasa? Le va dando y no sabes cuánto comió. Porque le vas ofreciendo a tu plato y no sabes si comió mucho, si comió poco. Entonces, le damos a su plato, su cuchara, ella empieza a pechar y ponerle el pedacito de carne. Lo ideal es que siempre sean verduras, pero que también haya, por ejemplo, arroz o fideos que le aportan más energía. Porque pasa con las verduras que tienen muy poquitas calorías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregable una cucharadita de aceite a las verduras. Después tenemos los cereales, leguminosas y derivados. ¿Es un niño que come garbanzos, corotos, lentejas? No. Claro. Bueno, esto es un grupo de alimentos que están todos juntos, ¿está? Y arroz y fideos todos comen, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, dentro del grupo de los cereales están los ajos, el arroz, los fideos, la polenta. En las leguminosas están los garbanzos, los corotos, las lentejas. Y en los derivados están todo lo que sea harina, por ejemplo, en la mesa de la tarta, en la mesa de la pascualina. ¿Está? Ingesto adecuado. Lo ideal es que coman arroz, fideos o polenta todos los días. Siempre incorporarlo con algo. ¿Algún no es estreñido o le cuesta un poquito de agua en el baño? Por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso, que hay que incorporarle arroz y fideos, pero por ejemplo, no solo el plato de arroz y fideos. Que sea un poquito de arroz, un poquito de carne y un poquito de verduras. Porque si comen todo de verduras, tampoco sirve, porque aportan más de poquita energía. Aportan energía y proteínas y las leguminosas aportan hierro y fibra. Después el otro grupo de alimentos son las verduras y las frutas, que acá vemos donde está la controversia. Es importante consumir frutas y verduras de estación. ¿Le ha pasado de ir a la verdurería, de comprar, por ejemplo, frutillas o de comprar peras? Y cuando las cortas están blancas o no tienen gusto a nada, por ejemplo. O las mandarinas están secas. Entonces, por eso es importante de estación. Porque si la fruta no tiene gusto a nada, no tiene ningún nutriente, no tiene vitamina, no tiene agua, no tiene fibra. Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Le han preguntado, por ejemplo, si ustedes se han preguntado si tienen que comerla con cáscara o sin cáscara a la fruta, por ejemplo? ¿Cómo se la dan? O no, con fruta. Mi cáscara me pregunté bastante de... Siempre se decía que lo que tenía la vitamina, la fibra y los minerales estaba en la cáscara. Pero, ¿qué pasa ahora? Prueben comer una manzana o un tomate con cáscara y se le queten mucho. Porque le ponen muchísimos químicos, llave natural. ¿Vieron que a veces tiene un pegotín pegado a la fruta y eso es que está en la atmósfera controlada? Entonces, eso quería decir... El día me decían, ¿voy a elegir una manzana? Yo prefiero elegir una manzana que tiene un ojelito, que sabés que es un bichito y que el bichito vive ahí adentro, y no comer una manzana que está impecable, que está brillosa, dura, preciosa, porque veas que es una artificial, que es fibra, vitaminas, minerales, y agua tiene muy poquito. Entonces, lo ideal es pelar, ¿qué comer? ¿Cuánto comemos a ver sus hijos de fruta? ¿Le gustan más las frutas o las balunas? Las frutas, la fruta, con el sabor dulce. ¿Cuánto cobran más o menos por día? 3. Está, perfecto. Entonces, ingesta adecuada de 12 a precitos al día. Entre 200 y 250 gramos de verdura, nutrientes, vitaminas, minerales, fibra y agua. La manzana tiene 80% de agua. ¿En dónde se pueden incorporar? En ensaladas, en puré, en horno, en suflé, en sopas, en tortillas, en salsa, la fruta en ensalada, en horno. El niño le gusta comer en compota o prefieren cruda. ¿Vieron la textura? Todo lo que sea crujiente y sea duro, es lo que prefieren. Por eso las balunas cocidas, muchas veces... Ya le voy a hablar de rojo a naranja, dejen de ser los colores y elegidos. Porque adentro de la jardín y empiezan a dar colores por todos lados, entonces empiezan a discriminar. Paciencia y equilibrio puestos a proveer. Entonces, ellos son un par de síntomas en la necesidad de atención. Y si no, ahora le van a traer la tuya en esta etapa por la comida, tenés varios momentos al día para poder... Un problema de empleo, de tranquilidad. Entonces, hay que intentar y volver a intentar. Si no le gustó la papa, bueno, la probamos en el puré. Y no le gustó el puré, bueno, intentamos en una tortilla. Hay que intentar variar para que el niño coma de todo. El sabe seguir ofreciéndole verduras de diferentes formas, incluirán en formatos que ellos disfruten, como milanesas o croquetas. Han probado, por ejemplo, croquetas de zapallito, o milanesa de zapallito, o milanesa de calabacín. Se le puede agregar muzarella al medio para que ellos incorporen y piensan que hay una milanesa. Hacer salsa para las pastas, que pueden tener la mayor variedad posible de verduras. Ahí se incluye el tomate, se incluye la cebolla, se incluye el morrón. A los niños no les gustan los trocitos, pero sí se les puede licuar. Bueno, ahí lo estamos hablando, procesarlas para que sea una salsa de tomate, que tenga zanahoria, que tenga cebolla, que tenga morrón. Hacer una salsa para pizza. A mí me gusta la sopa o no. ¿Le gustan licuado los trocitos? ¿Licuado los trocitos? ¿Licuado los trocitos? Entonces, licuado o simplemente el gallito. Y otra cosa que se le puede agregar, que a los niños le gustan mucho, es que son los fideitos. Y los fideitos de letra son los que más buscan. Bueno, y ahí, porque si toman sopa sola, no tienen muchas calorías. Tienen poquitas calorías y no cubren la necesidad de niños, y al ratito va a tener hambre. Pero si le agregamos, ¿qué idea? Sí se van a llegar más. ¿Le gusta la lechuga, el brócoli, la sega, la esminaca? ¿La sega? No. Las verduras de hoja en ensaladas son las menos aceptables por los dueñosos antiguos. Reemplazarlas por choclo, que cocinas con la sopa, entero, con algún cuchito divertido, que ahora lo van a ver, la idea que tuvieron las maestras de hacer las brochettes, que hacerlo de forma divertida, de que ellos se entretengan y que coman y que coman sin darse cuenta de que los comienes. Remolachio y brócoli son otras dos opciones que pueden intentar con el sabor dulce. Cuando les gusta una o dos verduras, lo ideal es que se incorporen el almuerzo y el cena. Y que sea tan habitual como bañarse. ¿Qué harías? Se puede complementar con frutas. Entonces lo que me decían, no comer mucha verdura, bueno, le incluimos una o dos frutas más al día. Porque se puede comentar, hay que intentar que coman cinco porciones de frutas y de verduras al día. O sea, juntos, cinco porciones. Entonces, si comió solamente el almuerzo de verduras, vamos a intentar de que se la cena no ponga verduras y se coma una fruta, por ejemplo, de verduras. Los niños ya acá, por ejemplo, lo recomendado para adultos también son cinco porciones. Entonces ya los niños de dos o tres años ya pueden incorporar también cinco porciones de frutas y de verduras. Es lo ideal para que después la vida adulta lo haga. Porque a veces nos pasa, ¿quién de ustedes, por ejemplo, come cinco porciones de frutas y de verduras al día? Y después, el otro grupo de alimentos son los azúcares y dulces y las grases de aceites. Creo que siempre los adultos decimos, no tenemos que comer muchas cosas con grasa, ni muchas cosas con azúcar, ni muchas cosas con sal. En el caso de los niños necesitan esa energía, porque ellos mandan mucho. Y a veces no comen mucho, entonces le tenemos que agregar. Entonces, por ejemplo, hay que incluirle alimentos dulces, hay que incluirle alimentos con grasa, el tema de agregarle. ¿Les agregan aceite, por ejemplo, a las preparaciones? Sí, sí. ¿Les agregan aceite crudo o en la olla? En crudo. En crudo. Eso es fundamental, porque el aceite es muy bueno y es muy necesario. Pero cuando le agregamos al agua, en la olla, se deterioran. Entonces todos los compuestos buenos que tienen el aceite, pasan a ser malos y no sirven. Entonces siempre en crudo. Por ejemplo, los niños que no comen pescado, lo ideal es que incluyan aceite de soja, ¿verdad? Porque es el que tiene el omega 3. A veces no nos gusta mucho por el sabor, pero como los niños no conocen eso, nosotros pues ya sabemos que tiene un sabor diferente. Como los niños no conocen eso, puede ser que por ahí tenemos el omega 3 que no consumen de pescado. Después, ¿cuánto debemos darle de azúcares y dulces? Máximo 5 cucharaditas, que son los que aportan mucha cantidad de energía. ¿Se ponen azúcar a la leche de los niños? Acá debemos tener en cuenta que la leche ya tiene su propio azúcar, que es el lactoso. Entonces, no es necesario. Si el niño ya no consume esas cosas con azúcar, la leche que se come con azúcar, bueno, lo dejamos para darle la oportunidad de que pueda comer torta, de que pueda comer una galletita, de que pueda comer plantilla, de que pueda comer alfajorcito, por ejemplo. Pero si le incluimos a la leche azúcar, al yogur le ponen azúcar, a esto le ponen azúcar, y después comen torta, ahí ya no estamos excediendo mucho de cantidad de azúcar. Gracias a aceites también. Es pequeña la cantidad, de 15 a 20 mililitros. Entonces, con que le agreguemos una cucharadita de almuerzo y una cucharadita de almacena de aceite, ya está. No necesitamos más nada. Y siempre, las carnes van a tener un poco de grasa, porque nos pasa que, por ejemplo, la carne roja tiene grasa, se llama grasa intramuscular. Por más de que nosotros le saquemos la capa de arriba, entre medio, entre las fibras, tiene grasa. Que no pasa, por ejemplo, con el pollo o con el pescado. Por eso es importante variar. Un día darle pollo, un día darle pescado, un día carne roja. Porque si le damos carne roja, no estamos excediendo la cantidad de grasa. Aporta la mayor concentración de energía del organismo y facilita la absorción de estas vitaminas. Son vitaminas liposolubles, si no se disuelven en agua. Entonces, en aceite, sí se insuere y la puede ingerir. Y por último, y no menos importante, es el agua que está incluida en estas gradas. Entonces, ese nutriente es fundamental. ¿Sus hijos toman mucha agua o toman poquita agua? Bueno, es fundamental que no sean agua después de cada comida, porque todavía su intestino y su sistema digestivo está bien formado. Pero necesitan, hay cierto, por ejemplo, la fibra, necesita agua para ingerir y que se absorbe bien. Porque si no, los nutrientes no se utilizan. Entonces, eliminamos todo y el agua lo que te ayuda es, ¿qué hace el agua? Vos tomás agua, nos pasa todo. Tomamos agua. Lo que no necesitamos, lo orinamos. Lo que sí se necesita, lo guardamos. Pero claro, el agua viene con la fibra, con la vitamina, con el mineral. Después está el tema de las alianzas. ¿Algún niño hay alérgico? A la leche, a la leche. ¿A la leche? ¿Y tomó leche de soja? Sí. Ahí está. ¿Y le gustaba? Sí, no tomó leche de soja. Ahí está. ¿Y hasta le dijeron que tenías una dada para tomar? A los dos, pero no funcionó. Y hasta los dos. Ahí está. ¿Y sigue tomando leche de soja, por ejemplo? No, ahora dos. Claro. O sea, ya puede comer todos los lácteos, pero ahora, como no le gusta la leche, ahí está. Y hay muchos niños que tienen alergias a diferentes alimentos. El más complicado es el de la leche de vaca, porque no pueden comer, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, el otro día estuve en la chava también y al niño no le gustaba la leche de soja. Entonces no había forma de incluírselo, ninguno de la leche lo tenía que suplementar cuando tenía un año y ya estaba suplementando, le estaban dando una medicación porque el niño no consumía. Entonces hay que tener sumo cuidado cuando lo incorporamos. A los niños cuando arranca, no comer a los seis meses los alimentos. El huevo, el pescado, enseguida no se lo podemos dar, decir, a partir de los nueve meses. Después, las nueces también. La leche hay que tener cuidado también. Por eso siempre es importante diluir la leche. Tienen que tomarte... Tómenle mamadero, tomale un vasito. El vaso. No decirles, porque a veces nosotros les cuesta el juego de una comida y no nos llegamos a tomar ni siquiera un vaso de agua. Que ellos tomen lo que quieran, pero saber que después de la comida tienen que tomar agua. Porque a veces no lo piden porque se van a jugar, van a darle en la corrida, o ustedes están atrás corriendo con la cucharada para darle de comer, menos toman agua. Entonces, siempre después de comer agua, intentar que se lleven, ellos acostumbran a llevarse una botellita donde vayan. Voy a casa de la abuela, me llevo una botellita, que tenga su propia botellita, por ejemplo, que pepa, que esto, que el dibujito de mil, que de humildud, entonces, que tengan su botellita y que yo sepa que esa botella durante todo el día se la tienen que tomar.